Música La vieja como gitana, y a la hojita a los caras. Se revela, se revela. Se revela, se revela. Se revela, se revela. ¡Mamá! Ya María, ya marwe. Ya marwe, ya marwe. Ya marwe, ya marwe, ya marwe. ¡Llamwe, ya marwe, ya marwe! ¡Llamwe, ya marwe, ya marwe. La llama juez, lo llevaba patria hasta seños a usted, lo llevaba patria hasta seños a usted.